Música Regresamos con nuestros ingredientes Y hoy que le tengo, mira por aquí tengo pescado que ya está limpio, lo piqué Tengo una cebolla, tengo maíz, zanahoria, es media zanahoria, pimiento rojo, verde y amarillo Por aquí tengo yuca, tengo un consomé, orégano, comino, pimienta, un sazonador con culantro achiote Y una pasta de tomate y pues claro el arroz Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra cebolla a cocinar Ah, y dos cucharitas de sofrito que se me olvidó y aceitunitas Vamos para allá Ok, por aquí tengo un poquito de aceite Vamos a poner nuestra cebolla Vamos a subir el fuego y esperar que nuestra cebolla se cocine Mientras se cocina mi cebolla voy a buscar el sofrito y las aceitunas Vamos a ponerle el sofrito que tengo aquí y las aceitunas Vamos a ponerle también los pimientos Este arroz, miren, yo Me puse que me dice que tú vas a ayudar en un arroz inventado ahí Con todo lo que tengo en la heredera, con todo lo que tenía ahí Recogí todo lo que tenía, todo lo que tenía en el recogí y esto es lo que estoy haciendo Entonces, porque usted sabe que yo siempre he dicho que yo no boto nada Yo dije, para este día vamos a ponerle también lo que es La pasta de tomate le voy a poner solamente la mitad En esta ocasión, yo depende de la comida, le he hecho uno entero Pero esta ocasión es solamente la mitad Voy a poner también los razonadores Los condimentos, por aquí voy a romper lo que es el consomé Y voy a mochar la zanahoria, porque sea que la zanahoria es un poquito dura Porque no está cocida, está cruda Entonces ahí Vamos a esperar que eso se cocine un poquito Mientras esto se cocine un poquito, yo voy a lavar Mía, se me olvidaba El sazón con culantro y achote Y bueno, no se te olvide Ahí, yo voy a echar el maicito también por aquí Y el maíz también Va para la zanahoria esta Ok Vamos a dejarlo aquí unos minutitos Mientras me voy a lavar mi arroz Ok, vamos a poner por aquí el arroz En esta ocasión me eché tres pasas y media Por la sencilla razón De que mañana Ok, viene la hermana de Kevin Y me dijo, guárdame un poquito de arroz Yo dije, bueno, vamos a guardarme Voy a echar extra Para guardarse el mañana Acero a alguien Este es como es esto Usted menea bien su arroz Que no tenga Sabes que yo siempre he dicho Cuando está blanco así Pues quiere decir que le ha cogido bien el sazón Usted asegúrese de mezclar todo muy bien Ok ¿Veis como echas partes ahí? Usted asegura De voltearlo Ahí está Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es que yo le voy a echar el pescado Y le voy a echar la yuca Y yo le digo, oye, Ivonne, pero que esa ambumbia es esa Bueno, yo no sé Yo busqué todo lo que había ahí Y estaba ese pescadito ahí triste Y el pescado me decía y vos y yo que papá que expresó estoy solito y vos estoy solito y yo no se preocupe que te voy a poner compañía le voy a poner yuca, maíz, zanahoria y se puso ese pescado más contento que cuando se sacó la lotería Cristóbal Colón mira aquí vamos a poner el agua caliente y ustedes dirán y vos inscritor de luz se sacó la lotería bueno se sacó la lotería con tu vio todas esas indias, esas taínas buenas mozas con esas pies notas hey no digo yo se sacó la lotería se sacó el premio mayor, el premio mayor esas indias de puerto rico, esas taínas cuando creció el colombiano, esas mujeres hermosas el moza dijo no, 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 que hay para España y España boricua a ver María, pero de sabor quiero un poquito más de agua ahora sí ya un poquito de sal, un poquito de sal por aquí a su gusto, recuerden eso volvemos y mezclamos ustedes dirán, ¿en por el cerro no le falta agua? no cariño mi arroz este no le falta agua mira esos troncos de pescado ese pescadito está feliz y contento cuando esas compañías que tienen ahí él dice, ay Dios mío, pero que feliz estoy estoy feliz, feliz, feliz ay, pero que rico maravilloso, mi hija mujer ya se comió mi arroz y ahora lo vamos a amanear y como siempre le digo desde abajo para que no se me pegue mucho no se me hagan mucho pegado porque se recuerden que hay personas que dicen, ay que se me hace mucho pegado porque no lo despegas desde el fondo despegarlo desde el fondo y tú verás ok ya veníamos con nuestro arroz ahora le ponemos la patita con el papelito lo dejamos ahí lo dejamos en 20 minutos regresamos con el arrocito vamos a ver miren esto pese mucho y esto son 3 tazas y media diario nada más miren que mucho salió ay padre la otra le dije a mi esposo pero cuánto echaste echaste mucho no, echó 3 y media y miren ah bueno, voy a hacer una ensaladita vamos a probar este arrocito por aquí ajá mmm 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 de hecho vamos a hacer una ensaladita y regreso ok, aquí tengo el arrocito miren esto aquí lo puse a que se viera bonito miren ese arrocito mmm un arrocito con pescado miren el pescadito ahí miren el pescadito ahí con yuca zanahoria y tengo una rica ensaladita por aquí que le vamos a poner por aquí ensaladita alrededor del arroz a mi esposo eso se va a ver de hecho espérate nene mi esposo me dice ya 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 no nene stop que has to be around mi esposo me dice miren miren ya me cayó ahí se lo voy a poner porque me está empujando la mano mi esposo me dice mira nene ya no no miren esto mis amores entonces esparcimos la ensaladita entonces va bonita miren que cosa es que lo que falta es un aguacate ahí está miren esto esta es mi versión de hoy miren que cosa más hermosa nos fuimos con ensaladita que nos mandan un saludo a mi hija Johanna Lebron que cumplió año ayer noviembre 5 así que mami say happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to Johanna de este bendiga te quiero un montón le tengo un videito por ahí a Johanna baby make it look make it look beautiful eh miren esto youtube picture yes mi esposo va a decir como quedó ese arroz así que vamos a ver Mr. Kelvin Mr. Kelvin Mr. Kelvin está arreglándose que la camisa miren eso wow y Montez pero que te botaste vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin siempre tenemos de costumbre orar de la gracia al señor verdad por los alimentos que pone sobre nuestra mesa así que Kelvin se va con la gracia miren lo que tengo ahí ay choco de pastillas naturales smells so good so what was the name of this rice man Kevin style no you made it yeah baby I put everything from the nevera the nevera the leftover yes let's pray holy father we thank you today bless this meal bless our viewers bless the loved ones the entire family bless my wife in jesus name amen wait a minute let me try the rice let me try the rice let me get some here honey I braid the house it's okay that was with fish yeah it's funny that's what I was saying with fish yeah with the fish inside I thought the fish was in the air fry when the fish was running inside mm-hmm 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 it's good that's good idea yeah we don't need everything is together together así que si eres nuevo y llegaste aquí suscríbete comenta no te olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos y comentan miren el dedito arriba lo primero de usted que te hago te vea mi vídeo del dedito arriba que compartir compartir este y visitar mensaje a family blog y un poquito más de micro y boom así que desde mi cocina a tu cocina cocinando yo te bendí que tengas un día bendecido cuando mi marido termine de masticar yo voy a decir alma mía y no te olvides de todos sus beneficios y le voy a estar hablando bien por el vídeo en este tumeric mango si la pepa del aguacate tumeric la cúrcuma moringa esa es esta es vital y no no porque la grande la vital y la chiquita es la no y esta y esta vital y que se la dice para hermanos que me trae la vital y que me dijo mira como que le guste la idea y como él me regala la vital y yo le dije pues mira que ustedes saben dejársela aquí pero esto es lo que nosotros pues él no es ni ni como dice cármica me dice mami se dice ni porque ni por la noche y nos ayuda para el colesterol hígado graso alta presión azúcar y si mire de todo busque y también lo 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 que es el la pepita del aguacate ok yo lo voy a estar enseñando como así que nos vemos ahí está mi marido que está festejando de happy birthday to you así que nos vemos y hasta el próximo vídeo dios me los bendiga no se olviden de orar y bye no 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 Gracias.